Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, miren, miren, saliendo del motel. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre por conocer la infidelidad de su pareja? Ándate para acá, miren, 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 miren la placa, miren de dónde sale. Hijo de p***, no, hola, 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 ¿cómo estás? Apareció de la nada y muy indignado un hombre con el celular en mano. El momento registró el momento preciso en el que su esposa salía de un hotel en la ciudad ecuatoriana de Quito, pero no lo hacía sola, se encontraba en el interior de un vehículo y en compañía de su amante. La señora, la muy señora, ándate a ver con tu amante, pues, ándate a ver con tu amante, ándate a ver con tu amante. La mujer no le quedó otra opción que descender del auto y ante las miradas soportar los ácidos reclamos de su marido, que solo pretendía capturar en video la deslealtad. Ella, muy consternada, pedía que cese con la filmación. Miren saliendo del motel, miren, 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 miren del tantra, miren, ya qué, quítate de aquí, ándate para allá, miren, 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 miren la placa, miren de dónde sale, miren de dónde sale la señora, la muy señora, ándate a ver con tu amante, pues, ándate a ver con tu amante, ándate a ver con tu amante. La maña del hombre no solo se enfrascó en seguir a su esposa, fue hasta el amante para dejarlo al descubierto. Según relata la prensa ecuatoriana, la víctima ya sospechaba, pues, quería seguir a su pareja, escúchenlo bien, con walkie-talkies, cámaras e incluso con espías. El bochornoso episodio habría sucedido el pasado 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer. Hola, miren, miren, saliendo del motel, miren, miren, miren. Y bien la noticia salió, las redes sociales estallaron con posiciones a favor y en contra, sobre todo con hilarantes memes. Atrás quedaron los momentos de amor, salidas continuas y el sí eterno, plasmadas en coloridas e inolvidables fotografías. Ahora, solo queda el amargo recuerdo de una grave falta en la relación. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, miren.